A la gente le gusta mucho que baile, pero ahora les voy a cantar. Todos alguna vez hemos escuchado o conocemos de Lin Mei y sabemos que por algún tiempo ella ha bailado. Pues ella asegura que esta es una de las cosas que le gusta ver al público. Pero ahora ella quiere demostrarles que también tiene el talento para cantar. Para que vean que también tengo ahí escondido. Porque Lin quiere que las personas vean que ella, además que baila y disfruta hacerlo en cada presentación, pues quiere que vean cómo ella canta. Estudié mucho tiempo, estudié 20 años con Paco de Miguel Escanto. Lin asegura que el canto ella lo estudiaría y lo practicaría por muchísimo tiempo. Lin reconoce que sus seguidores siempre la han querido ver es bailando. Por eso ella había dejado de practicarlo, para así poder complacer a su público y que la vieran bailar. Pero como toda la gente, mucha ropa, mucha ropa. Y dejé el canto y me puse a enseñar todo el cuerpo. Pero aunque nos sorprende la actitud tan positiva que tiene Lin Mei, hay un rumor que anda por allí que también va a sorprender a más de uno. Pues la actriz y cantante de 68 años dio de qué hablar en las redes sociales. Ya que anunció a todos sus seguidores de Instagram que está embarazada. Seguro que más de uno quedó con la boca bien abierta. Y claro que ese anuncio que ella hizo tuvo muchísimas reacciones. Ella se encuentra participando en un reality show llamado Quiero Cantar. Pero ella pediría un permiso a la producción, ya que iba a faltar. Pero no se supo cuál era el motivo exacto de él por qué ella faltaría. Algo que tanto le gusta hacer. Pero ya se conoce la razón de su ausencia. Y en sus redes, ella comparte esta increíble noticia. De que está embarazada y apenas está en su tercer mes. Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo. Y Marcos está muy contento que será papá. Así escribió Lin en sus redes sociales. Muchos de sus seguidores al ver esta noticia comenzaron a hablar. Unos le deseaban lo mejor del mundo. Mientras que otros lo que hacían era comentar que eso era una broma de parte de ella. Y May se ha conocido como una actriz de mucha popularidad en México y Latinoamérica. Y esto se debe, ya que desde muy joven ella inició su carrera. Pero a pesar de todo lo que ella ha tenido que vivir. Ella demuestra que no les hace caso a lo que digan los demás. Pero bueno, si esta noticia que les acabo de compartir es cierta. Esperemos que ella pueda tener un embarazo exitoso. Y que todo le salga muy bien hasta el final. Así que si te gustó el video, no te vayas sin dejarnos un like. También puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Todos los días subimos información sobre el mundo de la farándula. Lo que se está hablando de los famosos al momento. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.